Esto es una cámara de niebla, un invento capaz de hacer visible la radiación usando vapores de alcohol super enfriados. En otros vídeos ya hemos visto diversos objetos radiactivos, hoy vamos a poner mi cápsula de americión. Se trata de un elemento artificial producido en el corazón de un reactor nuclear y que se usa en los detectores de humo debido a su radiactividad. Pese a que vuelve loco a los contadores Geiger es seguro de manipular, es radiación alfa de baja energía, incapaces de atravesar mi piel, pero perfectamente visibles en la cámara de niebla. Bonito, ¿verdad? Esa corona que ves alrededor son las partículas alfa saliendo disparadas del americio, impactando con el vapor de alcohol y dejando una nube pequeña y ancha. Si te fijas en esta ocasión, el trazo de las partículas es muy pequeño, revelando su baja energía. Por el camino, esas partículas alfa pillan un electrón del aire y se convierten en helio. En el caso de mi muestra ocurre aproximadamente unas 20.000 veces por segundo. Estamos presenciando el final de un elemento pesado y el nacimiento de un elemento ligero. ¿A qué mola? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!